Si no tenés la capacidad de reconocer frente a tu autoridad espiritual, tu adulterio, tu pecado, tu engaño, tu mentira Y decís delante de una persona de Dios en quien confías solo en una pieza No es cierto y es cierto, entonces hermano considera si sos salvo o no Considera tu salvación Porque el Señor dice no perjurarás Sino que tú si serás y tú no serás Y si trae consecuencias, pues bien me las banco como un hombre, como una mujer Madura, fallé, acá estoy Y la vida dice mi postre de estado será mayor que el primero Y la vida dice que Él estará conmigo Y la vida dice que Él me purificará Y me hará más puro que el oro una vez que pase por el fuego Y me las banco Ese es un hombre y una mujer espiritual Ese es un hombre y una mujer que Dios va a bendecir Ese es un hombre y una mujer que Dios va a levantar No importa el error que haya cometido Pero mientras queremos ocultar, ahí está el problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!